Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval en el periodo del 17 al 23 de septiembre de 2021, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. A través del Distrito Naval Pacífico, se brindó protección y seguridad a siete buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 14.364 toneladas métricas de mercadería en general y 6.808 toneladas métricas de melaza, importándose 21.994 toneladas métricas de mercadería en general, 97.943 barriles de gasolina, 80.471 barriles de fuel oil y 275 vehículos. Además, se brindó protección a nueve barcos de la flota pesquera industrial. A través del Distrito Naval Caribe, se brindó protección y seguridad en el Mar Caribe a un buque mercante con más de 250 toneladas métricas de mercadería de importación y más de 230 toneladas métricas de mercadería de exportación, atendiéndose también un buque tanque con 3.460 barriles de diésel y 618.18 barriles de gasolina. De igual manera, se atendieron 18 barcos de cabotaje con más de 760 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. Asimismo, se reseccionaron 64 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 132.224.92 libras de producto marino. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se brindó cobertura, seguridad e inspección a 410 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 115 ferries de transporte de carga con 4.310 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 112 ferries de carga con 4.632 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos Río San Juan, se atendieron 183 lanchas con 4.271 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, el Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, contribuyendo a mantener el estatus de puertos seguros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.